Detenciones por transporte ilegal de personas. Drogas y comercio ilícito son parte de las acciones realizadas en las últimas 48 horas por oficiales de la Fuerza Pública aquí en la zona sur del país. Las detenciones se realizaron en Cotobrus, Golfito y Corredores, cantones fronterizos que colindan con Panamá y que hacen necesario un trabajo inteligente y focalizado según las autoridades. Cada dos horas y media una persona fue detenida en los últimos dos días. Los sujetos responden al apellido Cedas, González, Asofeifa, Chavarría, Jiménez, Suárez, Mora, Enríquez, Vega, este último de nacionalidad panameña, así como Duncan, Naranjo, Jiménez, Garita, Padilla, González, Hernández, Calvo, Rodríguez y Padilla. Entre los delitos por los que fueron aprendidos están posesión de droga, asalto, transporte ilegal de personas en condición migratoria irregular, conducción temeraria, orden de captura por violencia doméstica, además por el delito de contrabando de mercancías como licores, perfumes, ropa, entre otros artículos. En este delito resalta el caso de un conductor de camión, quien llevaba en su contenedor gran cantidad de cajas con productos variados, el cual fue detenido en corredores. Este no portaba los documentos de pago de impuestos correspondientes en Costa Rica. Cada uno de los aprendidos, así como la droga y productos incautados, fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes, mientras los extranjeros en condición migratoria irregular quedaron en manos de migración y extranjería.